¡Vamos, David! ¡Vamos, David, dale! ¡Vamos, David! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, David, vamos! ¡Vamos, David, dale! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Vamos, David, dale! ¡Vamos, David! Tirada arriba y tirada abajo. Pero esto qué falsedad, ¿eh, tío? No, no, no. Es que hago. Es que no lo he dado, no lo he dado. ¡Vamos, Dios! ¡Tío, Dios! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, David! 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 ¡Venga! ¡Venga, David! 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 ¡Venga Eres de rollo, eres campeón, eres campeón, eres campeón, eres campeón, que lo sepa. Gracias.